hay muchas formas de compartir una página web una de las más sencillas es convirtiendo tu página favorita en pdf hoy te enseño cómo hacerlo así es que empezamos una vez que estamos en google chrome vamos a elegir una página en este caso vamos a elegir aprender a programar esta página es frío con cam lo uso para aprender programación aquí tenemos dos opciones hacer la combinación de teclado control p y ya tenemos la opción de guardar como pf o nos vamos a la parte superior derecha en los tres puntitos y hacemos clic en imprimir en este caso vamos a convertir esta página pdf así es que lo dejamos como guardar como pf hacemos clic en guardar una vez que aparece esta ventana escogemos donde guardarlo en este caso lo vamos a dejar en el escritorio y hacemos clic en guardar minimizamos todo con la combinación de teclado windows de y aquí podemos ver que ya tenemos nuestro pf si hacemos dos clics que abrió el pdf y podemos ver que se guardó correctamente es una gran opción si ustedes quieren guardar algunas páginas como pf y compartirlas de forma sencilla así es que para más tips informáticos y noticias geeks síguenos en youtube como la comarca digital buen día que la suerte los acompañe